En el caluroso mes de agosto de 2013, la vida de un joven niño de tan solo 10 años se vio empañada por una serie de síntomas desconcertantes. El pequeño comenzó a experimentar episodios de vómitos persistentes, dolores de cabeza debilitantes y un intenso malestar en las piernas. Preocupados por su bienestar, sus padres lo llevaron rápidamente al médico en busca de respuestas y alivio. El médico examinó al niño minuciosamente, pero en un primer momento no encontró ninguna causa aparente para los síntomas que lo aquejaban. Llegó a la conclusión provisional de que el niño padecía un trastorno estomacal y decidió recetarle un medicamento para las náuseas. Con la esperanza de que esto aliviara sus molestias, el niño regresó a casa con su familia, sin sospechar lo que estaba por venir. Los siguientes tres días se convirtieron en una pesadilla para el joven niño y su familia. Su condición se deterioró rápidamente y los síntomas que antes parecían manejables se volvieron abrumadores. A medida que el niño luchaba por mantenerse en pie, su cuerpo finalmente se dio bajo la presión y colapsó. Sus padres, en un estado de pánico y desesperación, llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia. Los paramédicos llegaron rápidamente al hogar del niño y comenzaron los intentos desesperados por reanimarlo. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, el tiempo se volvió implacable y, tras una hora de incansables intentos de resucitación, tuvieron que aceptar la devastadora realidad de que no habían tenido éxito. La angustia se apoderó de todos los presentes, mientras el dolor de la pérdida llenaba la habitación. La tragedia inexplicable de la muerte del niño dejó a todos desconcertados y en busca de respuestas. ¿Qué había causado su repentino colapso y trágico fallecimiento? Los médicos decidieron llevar a cabo una autopsia exhaustiva para descubrir la verdad detrás de esta terrible pérdida. Durante la autopsia, se hizo un hallazgo revelador, un pequeño rasguño en el cuerpo del niño. Este descubrimiento generó sospechas y condujo a los investigadores por un camino intrigante. Se supo que el niño había adquirido recientemente una segunda rata como mascota, y esto provocó la idea de que podría haber una conexión entre la enfermedad del niño y estos pequeños roedores. Decididos a desentrañar el misterio, los investigadores decidieron analizar el hígado del niño y una de las ratas mascotas en busca de posibles pistas. Las pruebas revelaron la presencia de una bacteria conocida como Streptobylos moniliformis. Esta bacteria es responsable de una enfermedad conocida como la fiebre de mordedura de rata, un nombre aterrador que evoca imágenes de peligro y enfermedad. La fiebre de mordedura de rata es una infección poco común pero grave que puede transmitirse a través de las mordeduras o el contacto con los excrementos de las ratas. Aproximadamente una de cada diez mordeduras de rata puede dar lugar a una infección, y si no se trata adecuadamente, la tasa de mortalidad puede alcanzar el 13%. Estas cifras escalofriantes arrojaron luz sobre la causa de la muerte del joven niño. Se llegó a la conclusión de que, de alguna manera, el niño había estado expuesto a la bacteria Streptobylos moniliformis a través de sus ratas mascotas. La conexión se hizo evidente cuando se descubrió que la rata analizada también estaba infectada con esta peligrosa bacteria. Parecía que el niño había contraído la infección a través del contacto cercano con su rata mascota, sin darse cuenta de los riesgos que esto implicaba. Este trágico suceso puso de manifiesto la importancia de tomar precauciones al tener mascotas exóticas o roedores en el hogar. Aunque las ratas pueden ser animales de compañía adorables y juguetones, también pueden llevar consigo enfermedades que representan un riesgo para la salud humana. La experiencia devastadora de la familia del niño llevó a un mayor reconocimiento y conciencia de los peligros asociados con las mordeduras de rata y la interacción con estos animales. Se hicieron esfuerzos para difundir información sobre los riesgos y se instó a las personas a tomar precauciones adicionales al manejar o cuidar de roedores domésticos. Además, los médicos y profesionales de la salud se comprometieron a mejorar la capacitación y la educación en el reconocimiento de enfermedades transmitidas por animales para poder diagnosticar y tratar eficazmente casos como el del joven niño que perdió la vida. La trágica historia del niño de 10 años y su fatídico encuentro con la fiebre de mordedura de rata dejó una profunda huella en todos los que la conocieron. Su memoria se convirtió en un recordatorio poderoso de la importancia de la vigilancia y la educación en materia de salud y de la necesidad de tomar precauciones cuando se interactúa con animales que podrían representar un riesgo para nuestra salud y bienestar. Que su historia sirva como advertencia y guía para evitar futuras tragedias similares y proteger a aquellos que amamos de los peligros ocultos que pueden acechar en los lugares más inesperados.